¡Suscríbete al canal! Todo el que entre a mi canal de YouTube le de like, comente, se suscriba, puede ganar todo este dinero, todo eso es suyo, oro, 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 cuarto, 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 para ti, gracias Alex Diamond, así que comenta, dale like, suscríbete al canal para que sigas ganando. Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal, recuerda que ya me llegaron cadenas nuevas, las tengo por ahí, tienen que traerme las cadenas, hay cadenas nuevas, así que hay mucho oro, 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 gracias Alex Diamond, hay oro, y transferencia para todos los que comenten y den like a este contenido. Tengo por aquí, al mío, hasta de esternudé, cuando dijiste así, cuando dijiste, ¿cómo fue? Oro, 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 oro. ¿Cómo te fue en Semana Santa? Vamos a hablar de la Semana Santa. En Semana Santa me fue bien. ¿Qué hiciste? El mudo me llevó a Baní. ¿A Baní? Sí. ¿Quién te llevó para Baní? El bubu, fui a una playa de Baní. ¿Y te bañaste en la playa? No me bañé en la playa. ¿Y por qué no? Le tenía miedo a la playa. No estoy impuesto a bajar a esa playa. ¿Tú le tenés miedo a la playa, hermano? Me empujaron y de todo el bubu y yo. Ven, Germán, la bañaste. Yo con una fuerza. No, no, no me voy a bañar. Estoy echando para atrás. No, 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 no me voy a bañar, no. Le tengo miedo a esa playa, le decía yo. ¿Es verdad? Sí. ¿Y no te bañaste, hermano? Y no, me bañé en mi casa. Ah, te bañaste en la casa. Hermano, ¿por qué tú le tenés miedo a la playa? Porque no sé nadar. Ah, porque tú no sabes nadar. Ok. Germán, a bichuelas con dulce, ¿comiste? A bichuelas con dulce, comí, sí. Comí pileta de bichuelas con dulce. Mi hermana hizo dos bichuelas con dulce. ¿Dos caleros? Hizo dos ollas. Ah, ¿y comiste mucho? Con pileta. Pileta de leche, saqueta de leche, mucha leche. Ok. ¿Te gusta mucho la bichuelas con dulce? Me encanta la bichuelas con dulce. A mí me gustan todas las cosas del mundo. Es verdad. Todo. ¿Tú comes de todo, Germán? Enciendo cosas. Tú comes. Para adelante. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Ok. ¿Tú comes de todo, Germán? Yo como de todo. Ok. Ok. ¿Cuándo te levantas en la mañana? ¿Cuál es el desayuno? ¿El desayuno tuyo hoy cuál fue? El desayuno de hoy. Ajá. El desayuno de hoy fue. Ajá. Chocolate de leche miles. Ajá. Chocolate con leche. Chocolate con leche. Ajá. Mi hermana compró pizza. Pizza. Me comió un pedazo de pizza y otro pedazo con el chocolate. ¿Pizza con chocolate? Sí, ese fue el desayuno. Ajá. Y fuimos, ayer era domingo, sí, ayer domingo fuimos al malecón. Al malecón. Yo, Carmen, mi sobrina, y dos más que son familia mía. ¿Y había mucha gente allá? Había mucha gente, sí. ¿Y te pidieron fotos, Germán? Sí, me pidieron fotos. ¿Y te gusta que te pidan fotos, Germán? Me gusta que me pidan fotos. ¿Y cómo tú haces? ¿Cómo es? La gente te pide fotos y ya. La gente me dice, vamos a tirar una foto. ¿Y qué tú le dices? Yo le digo a ellos también, vamos a tirar una foto. Y me dicen, vamos a tirarla, me dicen, está bien. Y se tira la foto y ya. Se tira la foto y ya. ¿Y tú no lo picas? Mi hermana me dice, ay, metí la pata. Metiste la pata. Metiste la pata. Pues sí. Hermán, mira, ¿y qué más hiciste en Semana Santa, loco? ¿Qué más? ¿Tú fuiste a una discoteca? ¿Tú fuiste a una discoteca? ¿A una discoteca tú fuiste? A la discoteca de allá, ¿de dónde estabas, no? Ajá. Bailé. ¿Qué bailaste? Bailé un merengue con un solo merengue. Nada más bailábamos. ¿Por qué no íbamos ya? ¿Y tú sabes bailar, Germán? Yo sé bailar merengue. ¿Cómo es bailar el merengue? El merengue. Déjame ver este bailar. Tengo que bailarlo con una chica, que tú me veas. Ah, bueno. Para que tú me veas entregado con una chica bailando merengue. Oh, pues Germán la aplica, ¿qué vas a decir tú? Ah, pues Germán la aplica. Oh, pues Germán la prende y la pone. En japonés. La aplica y la pone. Mira, Germán. ¿Y piscina? ¿No viste piscina este año en Semana Santa? Ahí donde estaba, ¿no? Sí. Muy poca piscina allá. ¿Everly, por qué? Mucha niña y niño. Y yo dije que teniendo miedo a la playa. Y los niños ahí bañándose. Niña chiquitica. Y yo chiquitico bañándose. Sí, porque entonces los niños se bañan y tú no. Y yo no me baño. Es que a ti no te gusta mucho bañarte, loco. Le tengo pileta de miedo a la playa. Ok. Me palpite el corazón y me hace bombita de que veo la playa. Ay, no. Yo no quiero playa, bubu. Está bien. Yo no quiero playa, bubu. Pero hay playas. Pero, Germán, hay playas que son seguras. Hay playas que son bajitas. Sí, que son bajitas. Pero no me llevaron a ninguna de esas bajitas. ¿Cómo era la que te llevaron? La otra. Sí. Una playa grandísima y honda. Y honda era. Pero en la orilla bajitica. Yo no me bañé. Pero en la orilla sentado ahí tranquilo con bubu. Se atacan de encima, el bubu y otro. Germán, bañate. Y te estaban jalando para la playa. Le tengo miedo, no. Jalándome para la playa. Y yo para atrás. No, no me voy a bañar, no. El chaco. Una, quise una fuerza. Yo no vine para la playa. Yo no quiero bañarme. En 30. Parado en 30. Parado en 30. Estaba. En 30 mil. Mira, Germán. ¿Cuánto gastaste tú en esta Semana Santa? En esta Semana Santa. En tu cuarto, sí. En tu dinero. De los cuartos míos. Bueno. Los cuartos míos están frizados. ¿Y por qué? Tú no, es que tú no gastas. Están más que frizados. A ti no te gusta gastar cuartos. A mí me gusta que me lo pongan en la mano. O a ti lo que te gusta es que te pongan todo en la mano. Pero tú no gastas lo tuyo. Yo doy así cuando me sale. ¿Qué? Cuando me sale de lo profundo del corazón. Ok, ok. Yo doy. Germán. ¿Qué lugar a ti te gusta? Por ejemplo, te gusta una pizzería. Te gusta la heladería. Te gusta los ríos. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta más de todo? Tengo que decir una cosa. Si tú vas a salir para un lugar. ¿A qué lugar te gustaría ir? Por ejemplo. Me gustaría ir. Ajá. Bani me gusta. Bani te gusta. ¿Te gustó Bani, verdad? Me gustó Bani. Ok. Entonces. ¿Te gustó la playa aunque no te bañe? ¿Verdad? Sí, me gustó aunque no me bañe. Ok. Bani va en la playa. Un hotel. ¿Tú estabas en un hotel allá? No. Hay un hotel bien bonito en Bani. ¿Verdad? Sí, que se ve la playa y todo el día ahí. ¿Te gustaría quedarte así, verdad? Me gustaría quedarme así, sí. Ok, ok. Pues entonces vamos a organizar un viaje. Herman y yo, oye, Herman y el doctor se van para Bani, para el Hotel Salinas, que está ahí mismo en la playa. Y vamos a alquilar a una habitación que tú veas a la playa desde arriba. Te van a llevar tu chocolate y tu desayuno a la habitación en la mañana. Al mediodía te van a dar tu comida. Tú vas a tener un buffet con mucha comida. Y en la noche también vas a tener tu cena. Y después vamos a ir a la discoteca para que baile pileta de merengue. Y saqueta de merengue. Saqueta de merengue. Y mucho merengue. Ok, ok. Entonces, entonces, todo eso no es gratis. No, hay que pagar. Hay que pagar cuarto. Entonces, cuando yo tiro los números, papá, papá, yo tiro los números, digo, mira, ahí se van a ir 30 mil pesos. Somos tú y yo, ¿cuánto tú vas a poner de esos 30? A tiempo los sacamos del banco, yo y mi hermana. ¿Cuánto es? ¿30 mil? Sí, vamos, se van a gastar 30 mil. ¿Cuánto tú vas a poner? 15 tú y 15 yo para ayudarte. ¡Ya! Tú eres el mío. 15 y 15. 15 y 15. ¿Tú pones tú 15 mil? Ok. Si hay que comprar, bueno, tú no bebes, tú dices que tú no bebes. Pero en la discoteca tiene que beber tan cosas un Gatorade. Gatorade o que sea. Ok. En la discoteca hay que comprar un par de Gatorade. ¿Y son más caros en la discoteca? ¿A cómo están? Oh, a 1.200. Oye. ¿Y alguien? 1.200. 1.200 para el Gatorade. Para el Gatorade. Para el Gatorade. ¿Verdad? Sí. Después salimos de la discoteca. Eso aparte. Ya tú pásate los 15 mil. Eso aparte. Hay que salir a cenar algo porque hay hambre de noche. Vamos a ir a un lugar donde estén vendiendo comida. Y pedimos comida. ¿Qué te gusta la Yaroa? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿El Chismi? ¿El Hot Dog? ¿Qué te gusta? Te gusta la Yaroa. ¿Ok? ¿El Chismi? Ok. ¿De qué la Yaroa? ¿De qué la Yaroa? Ajá. ¿De carne de rey? De carne de rey. Ok. De Aroa de carne de rey. 500 pesos. 500 más. Ok. 1.700 van ahí. Ajá. Al otro día. Tenemos que levantarnos y hacer unos tours que hacen allá ellos. Que te montan una vaina. Hacen unos tours. Te ponen a conocer. Tú quieres también, ¿verdad? Porque te gusta Baní. Para que conozcas Baní. Pero ese tour hay que pagarlo. ¿Cuánto hay que pagar? 4.500. 4.500. Sí. Mi timidad ponemos. Ok. Mi timidad. Son 4.500. Son 2.250. Es así, ¿verdad? Sí. Sí. Más 2.000. Ok. Después. Como eso fue al otro día. Hay que comer. En Baní me tienen unos pecados buenísimos. Hay que comer un pecados. ¿Te gustan los pecados? Un pecadito con moro. ¿Con moro qué? Con moro de cuantura y con coco. Con moro de cuantura y con coco, ok. Y una ensalada rusa bien clásica. Eso no se puede quedar atrás. La ensalada rusa. Ok. Y ensalada de la... ¿Qué? Tua clase de ensalada. Tomate. Toco, toco. Cualquier ensalada. Cualquier ensalada. ¿Te gusta mucho la ensalada? Me encanta la ensalada. Ok, ok. Entonces, esa comida va, salió en la comida. Herman y el autor. Eso salió en 6.000 pesos. 6.000. 6.000. 3.000 y 3.000. 3.000 y 3.000. Oye, pero está bien. Ah, pero contigo se puede salir, hermano. Entonces, ahí tenemos. Ya tú tienes 10.000 pesos más abajo, aparte de los 30. 10.000. Ay, 10.000 más. 40.000 pesos abajo, hermano, en Bani. Ay, mi madre. 40.000. Y faltan dos días más. O sea, que tú fácilmente en Bani vas a gastar 70.000, 80.000 pesos. Pero yo me busco más de ahí. ¿Puedo gastarlo? Ah, ok. Claro, puedo. Pues tú quieres ir a Bani, entonces, a gastar 70.000 pesos. Donde quiera que me vayan. Contigo y el bubu nos vamos. Y los dos que vinieron conmigo, mi hermano y mi sobrina. Ah, pero si tu hermana y tu sobrina van, ¿cómo quieres? ¿Va a gastar más cuarto, entonces? Van. Sí. Se gastan. Se gastan. Yo me lo multipliqué en grande eso. Ah, qué duro. Dios está ahí, duro, duro. Duro, duro. Mira, te vi en par de canales, hermano, por ahí. ¿Dónde bebiste? Con Tontón otra vez te vi. ¿Con Tontón? Sí. ¿Yo no he andado con Tontón más? Claro que sí. ¿No? El fondo de Tontón que Tontón le dio, ¿qué? En los chicharrones. En los chicharrones. ¿Cuánto te dio Tontón? Dime la verdad. ¿Tontón? Sí, ¿cuándo te dio Tontón ahora? El que me dio fue el de la fritura. Me dio 1,500. El de la fritura me dio Tontón ni uno. Hay que darle duro con un bate de aluminio aquí para que suelte. Pero duro en verdad que hay que darle. Para que entreguen de una vez, hermano, toma los cuartos. Porque está demasiado duro en el codo. Ese tipo no es fácil. Es una fiera mala. Tontón. Es una fiera. Tontón es amante del dinero, igual que yo. ¿Igal que tú? Igual que yo. Ah, pero que son los dos igualitos, ¿eh? Somos los dos amantísimos al dinero. Pero cuando te dieron los 1,500, ¿él no te pidió nada de esos 1,500? De los 1,500. Ajá. ¿Tú le dices nada a él de los 1,500? ¿Eran tuyos? Él sabía que no podía pedirme a mí ni uno. ¿Por qué? Fui yo que me lo gané. Ah. Él me decía, hermano, ¿qué clase de carne esta es? Y yo le decía a Toa. Ah, ok. La clase que él estaba vendiendo de cosas. Ok. La fritura. Pero adivina. Adivino. Yo hablé. Yo hablé con el tipo de la fritura. Ah, ¿cuándo? Tontón te llevó allá fue por una promoción. Ah, sí, por una promoción. Y el tipo le dio a Tontón 18,000 pesos. Oye. Y se quedó callado. Tú, tú, oye, Vudú. Ah, 18,000 pesos. Por la promoción. Se liquidó. Y toda la comida se la dio. ¿Y toda la comida? Sí. Onde el día, oye. Deja que yo lo vea, Tontón. Así es que tú eres, Tontón, le voy a decir. Sí. Oye, 18,000 pesos. Tontón. 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 Ay, me lo va a poner. Así, póngalo. Se la voy a aplicar ahora. Le voy a decir, Tontón. Oye, lo que me dice Tontón. Que quiere grabar otro contenido contigo, pero ahora, en otro negocio ahora. Ya. En otro negocio. Van a ir a otro negocio, a que él te va a llevar para otro negocio, de comida también, así, y van a hacer el contenido. Tú vas a ir con él. Le voy a decir, a ver lo mío primero, este día cero. Claro, es así. Ponme mi feria en la mano de una vez, pasero. Si no, no hay vuelta. Yo estoy en esa contigo, Tontón, le digo. Tú te liquida, tengo 18,000 pesos. Se liquidó. Y una compra fue. Se liquidó. Se liquidó. 18,000 y un trozo de carne se llevó para su casa, para la nevera. Y cocinó pila como en siete días. Y a ti, ¿cuánto fue que te dieron? 1,500. Te atracan. Le voy a decir, Tontón, que eres de siete, te dieron 18,000 pesos. A mí me dejaste sin ni uno. A mí me dejaste sin ni uno. Así no, le voy a decir. Así no. Tenía que aplicarla con el manguerle, le voy a decir. Tienes que aplicarla con los tigres. Claro. Sí, abusó, abusó. Abusó, abusó. Abusó, abusó. Como yo soy un inocente, así como soy, abusó de mí. Entonces me llamó ahora para llevarte para otro negocio. Va a tener que estar en mi cuarto, para otro negocio. Llorando a un ladronazo. Llorando a un ladronazo, trabajando de barde. ¿Cómo tú vas a hacer ahora cuando él te llame para otro contenido? ¿Cómo qué? ¿Cómo tú te vas a hacer ahora cuando él te llame para otro contenido? Le voy a decir, Tontón, dámelo adelante. Dámelo adelante. Que eso no es así. Ok. Y si él te lleva a un negocio, vamos a poner a una pizzería. ¿A una pizzería qué? Ah, mira. Herman, ven, coge esta pizza y ya. Y vamos a hacer un contenido aquí con la pizza. Le voy a decir, págala tú, adelante, por lo que me hiciste. De los 18 mil pesos. Ah, por abusador, venga. Por abusador. Y es duro, Tontón, es duro. Oye. Es duro. Tontón es roca para soltar. Hay que darle, hay que darle. Hay que darle con un bate de aluminio en el codo. Para que quiera los cuartos así, ploder, a ver el piso. Yo coge los lloros y una vez se me lo en los bolsillos. Ah, de verdad que tú nunca te he buscado con Tontón, loco. Nunca. Te has buscado con Tontón, tú. Si no me busqué con Tontón. Que si tú nunca te has buscado con Tontón, tú nunca te has buscado una con Tontón. Con Tontón ocho. Así. Yo siempre veo que con Tontón te da. Así. Que él te da. Yo me he buscado con Tontón. ¿Cuánto te ha dado él? Tontón me ha dado de 1.500. Tontón me ha dado de 2.000, ¿verdad, Carmen? Sí. De 2.500. Hasta de 3.000 le ha dado Tontón. Ah, pero está bien. Está bien para ti eso. 3.000 y 2.500. Tú estabas donde una mujer rubia ahí en estos días. Yo te vi. Te bregaron ahí. ¿A dónde? Allá. Donde la rubia. Unas mujeres cabían. En Bani donde yo estaba. No, no, no. Tú estabas en un programa donde unas mujeres. ¿Cómo que se llaman? Que te hicieron una entrevista que eran unas mujeres bonitas. Que eran unas mujeres bonitas, ¿vían? Mira, ahí está. Déjame ver. A veces me va la guagua. ¿Dónde te va la guagua? Me tritó. Ese, ese. Ah, esa es. Así. La flaquita esa. Esos son los Nobel Poppies se llaman ellos. Nobel Poppies. Los Nobel Poppies son duros. Los Nobel Poppies. Son duros. ¿Te trataron bien los Nobel Poppies? Me trataron bien. Heavy, heavy. Caminaron bien. ¿Caminaron bien los Nobel Poppies? Caminaron bien. Esos son riquitos. Son ricos, ricos, ricos eso. ¿Te dieron una moña heavy? Metí algo bien, sí. ¿Cuánto te dieron? Dí la verdad. Déjame ver. Metieron. Se me va la guagua. Pero yo lo digo. Déjame ver cuánto me dieron. Ok, piensa bien. A ver cuánto te dieron. No fue entre mil y pico, Carmen. Diemil. 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 Pero diemil. Sabroso. Diemil. Sabrosón. Oye. Coño, mejor que tontón. Era German, pero vine. German. Vine. Dime. Mírese quesito. Saqueta de seis. Mucha C. Sí. 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 Tenía la garganta sequecita. No aguantaba más la garganta. Tú viniste a pie de baní, ¿cómo me parece? Viniste a pie de baní, ¿cómo me parece? Vine a pie de baní. Mira. Con la lengua afuera, como los perros. Mira, mañana. Hay dos grabaciones mañana para ti. Una con tontón y otra con los Nobel Poppies. ¿Con quién tú vas a grabar de los dos? ¿Con tontón o qué? O con los Nobel Poppies, los que te dieron los 10.000. Y tontón que te quiere llevar por una fritura, con una carne. Con tontón o con los Nobel Poppies. ¿Con cuáles son los Nobel Poppies? Los que te enseñó ahora mismo, que te dieron los 10.000. Ah. Los riquitos, que te dieron 10. Me voy con los Nobel Poppies, mejor. ¿Y por qué? Esos son mejores. ¿Y tontón? ¿Tontón lo de los tuyos? ¿Tontón? Sí. Tontón es ahí, ahí, mío. Tontón no lo aplica como muy bien conmigo, ¿no? ¿Cómo que no? Pero entonces te pone a comer y te da todo lo tuyo y de todo. ¿Y cuántos tiros yo le doy a tontón? Me dijeron a mí. Yo le doy 5 por... Por tacaño. No, con tontón no. Para cerrar. Mándale un mensaje a tontón, que tontón va a ver esto. Mándale un mensaje a tontón. Un mensaje a tontón, le manda a Germán Gualey. Ajá. Que tú me engañaste con los 18.000 pesos. Me engañaste, ¿no? ¿Verdad? Pero yo hasta ahora, ¿con quién? Con los Nobel Poppies. Yo hasta ahora con los Nobel Poppies. Ajá. Que eso sí lo aplican de verdad conmigo, si me ponen cuarto bien. ¿Y tontón? ¿Y tontón? Tontón, ¿por qué te rías así con Gualey? Tienes que explicarla mejor conmigo, tontón. Yo sé que tú eres bueno. Pero. Tienes que exportarte mejor con el dinero, con Germán Gualey. Pero díselo otra vez. Tú sabes que eres bueno, díselo, díselo. Tú sabes que tú eres bueno. No, no, no. Yo sé que tú eres bueno. Díselo, díselo. Yo sé que tú eres bueno. Pero. Pero ahí quédate con cuatro diálogo en el codo. Para que suelten. Hay que darte durísimo en ese codo. O un bate de aluminio. Para que suelten los cuartos. Así de una vez en el piso. Lo tiré ahí en po. Y yo recogí los de una vez en todos los cuartos. Abusador. Oh. Abusador. El criminal de. Asesino. Tienes que explicarla mejor con Gualey. Dieciocho. 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 Y a ti tienes mil quinientos. A mí tú me diste fue en mil quinientos fueron. Yo me acuerdo que tú me diste. Tú con saquetas de cuartos y muchos cuartos. Y yo con chincuartos. Así, ¿no? Ya te voy a dejar. Prove que te. Prame que te. Gracias a él, man. De nada. Gracias a todos por estar en el canal. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba que empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas. Pues mentira. También tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life. Escúchame a mí. Yo, yo, apuesto lo que usted quiera que esta es la mejor pizza que usted va a probar. Pero no solamente pizza. Aquí hay sándwich. Aquí hay servicio de pechurina. Aquí hay batida. Aquí hay patacón. Aquí hay todo lo que se echa en la boca hasta aquí, hermano. Empanadas RD. El mejor sabor. Con el mejor precio. Y ahora con una diversidad increíble. Sabroso.